Después de un largo rato inconsciente, te despiertas y te das cuenta de que te robas. De que el Fast pagó 500 dólares por cada frame de la animación y yo aquí cambiando el volumen, güey. Los ojos, no ves nada. Está oscuro. Ah, no mames. Invadido por el miedo, intentas entender dónde estás y qué está pasando. Al apoyar tus manos en el suelo. Me quedó, me quedó. ¿Qué dice chat? Te das cuenta de que estás... Ah, sí, mirando, mirando para el otro lado de WoW. En un charco, pero no sabes de qué, pues no puedes ver su color. Es un líquido espeso, como lodo, pintura, sangre. ¿Qué? ¿Qué pasó, Sophie? Ahora mismo te encuentras en circunstancias desafortunadas. Después de un largo rato inconsciente, te despiertas y te das cuenta de que te han robado los ojos. No ves nada. Está oscuro, todo en negro. Invadido por el miedo, intentas entender dónde estás y qué está pasando. Al apoyar tus manos en el suelo, te das cuenta de que estás en un charco. Pero no sabes de qué, pues no puedes ver su color. Es un líquido espeso, como lodo, pintura, sangre. Y apesta a metal oxidado y gasolina. Oh, qué horrible cuando te... Cuando te sangra la nariz, cabrón. Te sale ese sabor de metal, cabrón. ¿Va que ya...? ...ponerte de pie, pero... ¿Os gustó el aporte a la reacción? ¿Sentís que sí aporté lo suficiente? Sueltas un agónico grito al darte cuenta de que tus piernas están rotas. ¡No mames! Además, te das cuenta de que el espacio en el que estás es demasiado pequeño como para ponerse de pie. Desesperado, gritas por... A ver, espera, fast. Antes de continuar, Rodney dice que esto sí da miedo. A ver. Este y un guión bajo liana canjeado esta carta. Los fans de la tesitor son como los aportes de late a los videos. Nulo. Por ayuda una y otra vez. Pero nadie responde. Solo escuchas el eco de tu propia voz rebotando interminablemente en las paredes. Como si estas se extendiesen por... kilómetros. Mientras el ambiente emana un intimidante sonido que no puedes identificar. ¿Maybe se rompe mi micrófono? Hola, hola. Oxisiris, gracias por el cofre. Así que con las pocas fuerzas que tienes, empiezas a arrastrarte hacia adelante. Empujando tu lastimado cuerpo a través del desagradable líquido espeso que cubre el suelo. Sin saber por cuánto tiempo tendrás... Dios, qué pendejo. Alguien puso... Pero eso le pasó a Fast. Sí, güey, sí, le pasó. Justo. Y sin la más mínima idea. Es que es de Veracruz. Digo, de Mérida. Es de Mérida, güey. Le pasó a él. Vean de a dónde te llevará. Y después de un par de horas arrastrándote... El dolor, el miedo y la oscuridad te consumirían. Te ahogarías en ellos. Fuck. Yo... Si vas a poner al que se mete desatornilladores, marca Philips. Mejor Nadota, güey. Mejor Noni. Ok, me rompió el mejor Noni, perdón. Soy fa... Denle van, por favor. Y yo soy Mexican López. Y en este video les contaremos la historia real de los cinco hom... ¡Hombre! 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 ¡No mamis! ¡Ah! Dios. ¡Ah! ¡Thank you, thank you! ...hombres que vivieron esta horrible pesadilla en carne propia durante tres días. ¿Mexican, el del pilín? ¿El perro con pito? Dios, chicos. Desde el momento de la discusión de Twitter en la que humillé al... Al mexican. Me incomoda escucharlo, güey. Está muy hecho el video. Me voy con los wholesomes. Desde que me lo papié en Twitter ya como que me incomoda escucharlo. En años recientes he aprendido que parece no haber escasez de personas en este mundo que le tienen un profundo miedo al océano. Y no es un miedo irracional. Su presencia, su mera existencia es imponente. Es un mundo aparte. Chat, a mí de pequeño solo me daban miedo las profundidades marinas. De que la playa me valía verga, ¿sabes? A día de hoy me da miedo la playa y las profundidades. De que a la playa le tengo tanto puto miedo... Uno, porque se ha llevado mis gafas tres veces. Literal, tres putas tortugas del océano tienen mis gafas ahora mismo por intentar meterme a la playa y que ¡Bum! Me da en la cara una puta ola y venga, se la lleva. Pero eso no es todo. O sea, eso es lo tranqui. Realmente me da miedo que algún día estén tan fuertes que me lleve a mí, güey. Han habido veces que me he metido un poquito profundo y de repente te empuja de que ¡Oh shit! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, loli! De que cuando vuelve la ola te lleva hasta la mitad del océano. Es como ¡Oh, oh, oh! ¡Chill, yo! ¡Chill, chill! ¡Ey, ey, ey! ¡Es solo un prank, bro! ¡Es solo un prank! ...el propio planeta... ¡Yo! ...repleto de formas de vida tan extrañas que apenas si podemos entenderlas. Durante milenios hemos desafiado a esta enigmática fuerza de la naturaleza. Desarrollando vehículos e infraestructura que nos permitan atravesar... Un cabrón dijo ya, güey, ya. Otro dijo ya, güey. La te deja de hablar así. Interrogaciones. Pero un chico dijo LOL. Y ese que dijo LOL vale más que un millón de haters. Una sonrisa le puede cambiar el día a una persona. ...y aprovechar sus largas distancias y aprovechar sus riquezas. Pero aún así, no es poca la frecuencia con la que el mar suele desotar su ira contra aquellos que osan invadir sus espacios. Historias de personas que han desaparecido, que han muerto o que se han quedado atrapados bajo el mar. Encerrados con el inaguantable peso de los seres... ¡Piste a la verga! Esta... es una de esas historias. En febrero del año 2022... Ya me incomodaste, me voy con Asian Bunny. Mierda, no lo sabe aún, chicos. Aún no lo sabe. Siéntate, por favor, siéntate. Siéntate, siéntate un segundo. Saber que... Siéntate. Por favor, siéntate. Tengo una mala noticia. Pixelian, gracias por el cofre. ¿Ya la desbanearon? Ah, pues nada, ni modo. Cinco buzos profesionales fueron contratados por una empresa petrolera llamada Paria. Para realizar un trabajo de mantenimiento en la tubería de una plataforma ubicada en las islas de Trinidad y Tobago. La peor puta chamba que existe, la peor pesadilla del mundo, bro. La tubería en cuestión tiene... Literalmente hay juegos de terror que su historia entera es esto, de que gente trabajando en una puta mierda de estas de petróleo, en una planta de petróleo, y tienen que ponerse a bucear y sale todo, bro. Tiene la forma de una U, puesto que baja 18 metros desde una de las plataformas, y después se abre paso por el suelo marino por 365 metros, para subir nuevamente y llegar a la segunda plataforma, donde el petróleo es procesado. Sin embargo, estas instalaciones llevaban inactivas desde 2018. Intenta no reírte. Pixelia95 ha canjeado esta carta. Si ver streams de late fuera chamba sería peor que eso. Y la tubería se encontraba sellada, por lo que en febrero de 2022, cinco... Hostos K ha canjeado esta carta. ¿A qué hora viene Rodney? Chicos, Rodney está ahora mismo en cuidados intensivos, porque hizo un stream de una hora y 35 minutos, jugando Skibididi, Skibididi Defense. Ahí. Pronto llegará. Cinco buzos fueron enviados ahí, con la difícil tarea de remover el sello e instalar una nueva conexión con la plataforma principal. Para facilitar su trabajo, la empresa hizo uso de un mecanismo interesante. Colocaron un cubo gigante, denominado como Habitat, encima de la tubería. Ya en posición, el mecanismo del tubo empezó a empujar el agua del océano hacia abajo, llenando el espacio vacío con aire. De esta manera, el equipo podría realizar su trabajo en un ambiente seco y con libertad de movimiento, como si estuvieran en tierra. Con todo preparado, los cinco trabajadores se sumergieron en el mar y bucearon hasta el hábitat para realizar el mantenimiento. El primer paso era remover la tapa de metal y fue completado rápidamente con la facilidad esperada. No obstante, el segundo paso, que era remover el tapón inflable que se encontraba dentro del tubo, dio unos cuantos problemas. Parecía estar atascado. Sin importar cuánta fuerza usasen, el tapón simplemente no salía. Por lo que Fisal Kurban, uno de los trabajadores, decidió bucear hasta la superficie para traer herramientas que los ayuden. Tras recibir la herramienta, buceó de regreso hasta el hábitat y se la entregó a su compañero para remover el tapón de una vez por todas. Oh, bro. ¿Qué va a pasar? ¿Va a caer de golpe? ¿Va a caer así en chinga y les va a explotar la cabeza de la presión o qué va a pasar? Sin saber que, en ese momento, todo su mundo se vendría abajo. No, la grabación no se cortó de repente. En el momento en el que el tapón fue removido, la diferencia de presión entre el aire del hábitat y el aire dentro de la tubería hizo que se creara un violento vórtice que succionó despiadadamente todo lo que se encontraba dentro. Aire, agua, herramientas. Solo no me ha canjeado esta carta. Date que prefieres ese trabajo ser estreamer o nada. Ser estreamer, obvio. Obvio, ¿what? Y por supuesto, a los cinco hombres que se encontraban ahí. Y todo eso ocurrió en menos de un segundo. Es por eso que la pantalla se oscurece totalmente de un cuadro a otro. La cámara sigue grabando y muestra exactamente lo que los cinco buzos vieron en ese momento. Oscuridad absoluta. En menos de un segundo, la visión les fue arrebatada, mientras la fuerza del vórtice los arrojaba violentamente contra las paredes de la tubería una y otra vez. Golpes en la cabeza, huesos rompiéndose. Todo eso durante 90 agónicos segundos. Creí que iba a decir huesos rompidos. Ya, perdón. Después del impacto inicial, los cinco buzos gritaron pidiendo ayuda, sin entender exactamente qué acababa de pasar. Empiezan a comunicarse entre ellos todo lo posible. Explican sus heridas, el orden en el que se encuentran, e intentan encontrar la forma de orientarse. A los pocos segundos, comprenden que se encuentran dentro de la tubería. No mames, o sea, sobrevivieron. En el fondo del mar. Pero no saben qué tan lejos fueron arrastrados. Y aún peor, no saben hacia dónde están viendo, ni en qué dirección se encuentra la salida más cercana. De los cinco hombres, el que menos herido se encontraba era Christopher Woodrum. Por lo que es él quien decide asumir el rol de líder. Empieza a motivar a los demás a esforzarse todo lo posible para salir de ahí y regresar a la superficie. Así que los cinco empezaron a arrastrarse lentamente a través de la tubería. No mames, es una colaba así como dicen los perros, can. Pixelia95 ha canjeado esta carta. Está bien culón uno de esos buzos. True. Es como colaboración así rollo como dicen los perros, güey. Así de que acaba un verso y el otro empieza. Ah, y de repente. Y de repente le cayó el miedo. Le cayó el miedo porque no sabía en qué dirección ir. Y luego entra el otro. Pero de repente llegó una puerta y le salvó la vida. Con montones de heridas internas, en completa oscuridad, empapados de petróleo y todo esto sin siquiera saber si... Pagó o ha canjeado esta carta. Ya, güey. ...estaban yendo en la dirección correcta. Sin embargo, después de avanzar unos cuantos metros, Christopher hace un descubrimiento escalofriante. Una gran parte de la tubería parece estar completamente inundada. Y la parte en la que ellos se encontraban era una burbuja de aire. Por lo que si querían continuar, tendrían que atravesar varios metros sumergidos en agua sin equipo de respiración. No mames. Un pensamiento capaz de infundir terror hasta en los más valientes. Este último riesgo era demasiado grande. Ya de por sí estaban viviendo un infierno inimaginable. Y ahora también tendrían que avanzar a ciegas aguantando la respiración. No, no. Su mundo entero se desmoronaba cada vez más rápido. Necesitaban un cambio de planes. Así que tres de los buzos decidieron quedarse atrás y entregar sus únicos tanques de oxígeno a Christopher y Faisal. Y así, el destino del grupo ahora dependía de que estos dos hombres lograran salir de ahí con vida y trajeran ayuda. ¡Vamos, chavales! Ambos se ponen los tanques de oxígeno, se sumergen en el agua y se aventuran hacia lo desconocido. Después de varios metros, logran salir del agua al alcanzar otra burbuja de aire. Al avanzar un poco más, Christopher se topa con un par de objetos extraños. Pero al sostenerlos e inspeccionarlos con sus manos, descubre que son dos tanques de oxígeno más. ¿Qué? Vete a la verga. Joe se está haciendo como... Como videojuego, güey. Luego que encuentran una linterra, cabrón. Que luego encuentran una linterna y una videocámara con toda la batería llena. Y luego van encontrando pilas. Esto le da a ambos algo de esperanza y los mantiene cuerdos y centrados en su objetivo. Así que continúa. Ya, pendejo. Si vas a portar tus mamadas, mejor no digas nada. Chicos, soy como la chica del coche. La chica del coche que no se quería bajar, güey. Soy como la chica que no se quería bajar del coche y hasta que no está ya arrestada así contra el puto coche a la verga de policía. Valiendo verga, no empieza a que... ¡Ya, ayuda! ¡Perdón! Ya, lo mataste, güey. Ya, ya. No voy a volver a hacer un chiste. Ya vi que si así sueno yo, mejor mierda. Mejor noni. ...y saliendo de varias burbujas de aire y atravesando secciones totalmente sumergidas que se alargan por varios metros. Y después de un largo rato, Faisal le confiesa a Christopher... Perdón, chat. Es que no... De verdad, no puedo parar de imaginarme de qué épicas batallas del rap del friquismo, güey. Cada vez que cambian así de narrador. Realmente están haciendo una colaboración, un featuring en una historia de cómo seis buzos estaban atrapados en el fondo del mar, güey. Perdón. No puede continuar. Sus huesos, sus órganos, sus ojos, garganta... Todo le duele de una forma indescriptible. Y está demasiado agotado como para continuar forzando su cuerpo, por lo que le entrega su tanque de oxígeno a Christopher, quien debe atravesar el resto del camino él solo. Su senda parece simplemente no tener fin, y sus dudas sobre si realmente está yendo en la dirección correcta empiezan a agobiarlo cada vez más y más. No tiene manera de revisar cuánto tiempo ha transcurrido, pero él siente que lleva horas arrastrándose a través de esta pesadilla. En dado momento empieza a sentir que la calidad del aire que respira se está deteriorando, indicando que el oxígeno de su tanque está por agotarse. Y de pronto se topa con algo más. Delante de él, el camino parece terminarse, pero el suelo y el techo parecen curvarse hacia arriba. ¿Qué? Es que no va a sonar muy desagradable, güey, pero... Bro, ¿qué esperaban? A ver, ya. I'm sorry, bro, I'm sorry, pero... ¿Qué esperaban? Con sus últimas fuerzas, Christopher nada más de 10 metros hacia arriba, hasta alcanzar la superficie. ¡No mames, ¿sí llegó? Después de haber escapado del infierno mismo, se encontraba una vez más en el mundo de los vivos. De inmediato, comienza a golpear las paredes de la tubería mientras grita pidiendo ayuda desesperadamente. Sus plegarias son escuchadas, y al poco tiempo, una cadena es bajada lentamente para ayudarlo a salir. ¿What? Salvando así su vida. Ya estando arriba, Christopher recibe atención médica inmediatamente, y da toda la información que le es posible acerca del estado actual de los otros cuatro hombres, que aún siguen atrapados ahí abajo. Y es en esta parte de la historia... Puto crack, sabía que Chris la iba a armar. Sabía que Chris la iba a armar. Voy llegando y ya te aventaste una mafufada, mi late, late calavera, late calavera, late calavera. Muchas gracias, el coge tiburones... A ver, cabrón, no... no te quejes si te llamas el coge tiburones, vete a la verga. Los hechos se tornan un tanto confusos. Al inicio, la empresa que los contrató se negaba a creer el 100% de la historia de Christopher. Ellos estimaron que había mucho más petróleo dentro de la tubería de lo que Christopher había descrito. Y mientras más petróleo, más rápido se contaminaría el aire ahí dentro. Por lo que la empresa asumió que para este punto, era imposible que siguieran con vida. No. Un así, mandaron a un equipo de buzos a examinar la tubería por fuera. Durante este proceso, los buzos golpeaban la tubería repetidas veces como si fuera una puerta, buscando señales de vida. Después de un rato, lograron escuchar a alguien golpeando el tubo desde dentro. ¿Qué? Confirmando su ubicación y demostrando que uno o más seguían con vida. Sáquen los... Wait, es que no sé si es una pendejada, pero ¿no pueden soldarlo por fuera? O sea, de que abrirlo, así como en las películas cuando hacen de que... De que abren una puerta así como con el fueguito y así. Sí se puede, ¿no? Se mete el agua. Va a entrar el agua. ¡Ah! No mames, tienes toda la puta razón. No, aparte es petróleo. Ah, pues sí. Mira, ¿sabes qué? Qué bueno. Qué bueno que yo soy streamer y que ellos son los encargados, güey. Qué bueno a la verga. ¿Sabes qué? Qué bueno. Bueno, cada uno está en su puto puesto de trabajo. Ellos no me dicen a mí cómo estar aquí, ser bien divertido, bien carismático y así. Yo no les digo a ellos cómo resolver sus putos problemas, güey. Así está bien. De inmediato, se empezaron a barajar opciones para montar una operación de rescate. Pero según la información que se ha hecho pública... ¡Oilo! ...parece que el susodicho plan no llegó a nada y que la operación jamás se realizó. ¿What? Al parecer, todos los involucrados llegaron a la conclusión de que no había ninguna solución segura. Todas las opciones eran exageradamente peligrosas y tendrían que realizarse desde dentro, por lo que tendrían que encontrar a alguien lo suficientemente valiente como para entrar de forma voluntaria a ese horrible lugar. Y de alguna forma milagrosa, abrirse paso hasta encontrar a los cuatro hombres y rescatarlos. Y yo estaría seguro de que en todo el mundo no existe una sola persona que estaría dispuesta a hacer tal cosa. Pero resulta que sí hubo alguien, un solo hombre, que se ofreció como voluntario para bajar ahí. Christopher. Él les había prometido a sus compañeros... ¡No mames! ...se volvió a meter al infierno. ...de ahí, que saldría vivo a la superficie a buscar ayuda. Y ahora que nadie estaba haciendo nada por ayudarlos, se ofreció a volver a entrar y hacer todo lo posible para rescatarlos él solo. Sin embargo, no se lo permitieron. No. Sin import... ¡No, güey! ...a que ha creado esta carta. Ese güey es Diosito, no mames. Es el puto goat. Su valentía y determinación, seguía herido. Su cuerpo se encontraba en muy mal estado. Así que si entraba de nuevo, era muy probable que no volviera. Y de esta manera, Kazima Lee Jr., Rishi Nagasar, Yusuf Henry y Faisal Kirvan fueron abandonados a su suerte. En completa oscuridad, al fondo del mar. Putos mierdas, chat, putas empresas de mierda, la verga. Tienen dinero infinito. Literalmente las petroleras tienen dinero infinito. Y de verdad, de verdad no había nada que se pudiera hacer. No se podía meter una puta cuerda con un robot. Maybe un robot y lo meten ahí con una cuerda y que el puto robot llegue hasta ahí. De verdad pueden llevar putos drones a Marte, pero no lo pueden meter en un tubo, güey. No, güey, hazlo tú. Piensa en el tubo. Después, los cuerpos fueron recuperados. Y tras la autopsia, se determinó que los hombres habían fallecido el sábado 26 de febrero, un día después del incidente. Sin embargo, también dijeron que era muy posible que por lo menos uno de ellos hubiera sobrevivido tres días hasta el lunes 28. Algo tan indescriptiblemente horrible que el solo imaginarlo eriza la piel. A día de hoy, se sigue librando una batalla legal buscando justicia para los familiares de los fallecidos. Compensación y una explicación coherente sobre el cómo pudo ocurrir esto. Y por qué no se hizo más para rescatar a los cuatro hombres. Pese a todo, hasta el momento, ningún representante de la empresa o del gobierno de Trinidad y Tobago ha recibido ningún tipo de sentencia. Christopher, en el juicio y en numerosas entrevistas, cuenta lo horrible que ha sido vivir cargando no solo este recuerdo, no solo la impotencia, sino también la culpa. Los hombres no lloran. Es algo que me dijeron varias veces cuando era niño. Nunca lo creí. No tengo la más remota idea de qué haría yo después de vivir algo como esto, más que llorar incansablemente. Pese a que el incidente ocurrió a inicios de 2022, únicamente empezó a ganar atención y viralidad hasta finales de 2023. Cuando varios medios en inglés publicaron noticias y videos informando sobre el suceso en base a lo que se ha declarado en el juicio hasta ahora. Espero de corazón que toda la atención que este caso ha recibido en el mundo angloparlante en los últimos meses, sirva para meter presión para que Christopher y los familiares de los fallecidos reciban algún tipo de compensación. Y que los responsables de esta tragedia reciban la sentencia que merecen. El incidente que ocurrió aquel 25 de febrero es una de las historias reales más escalofriantes que he escuchado en toda mi vida. En este video traté de hacer el máximo uso posible de metáforas y comparaciones para ponernos un poco en los zapatos de lo que vivieron estos cinco hombres. Pero aún así es un horror tan impensable que fácilmente escapa a nuestra imaginación. Muchas gracias a Fast por haberme invitado a colaborar en este video. Y visiten mi canal si les interesa. Tengo varios videos sobre historias oscuras. Vean, qué buen video. Sí, qué desagradable mi chat, la verdad. No dieron la talla, no dieron la talla para esta reacción. En fin, me gustó mucho el video, ¿eh? Interrogaciones. Desagradable tú. Sí, estuvo muy bueno el video, la verga, la verdad. Eh, bro, what? Nah, este, este, espérate que agarre tracción, cabrón. Espérate que agarre tracción. Le fue muy mal, ¿no? O sea, en comparación, a ver, en views, ¿cómo le va el canal de Fast? Yo creo que es por la miniatura, bro. Directamente, o sea, la, la correlación directa. Muchas gracias, latianos. Es el video más shadow baneado del canal XD. Damn, man. Es que mira, yo creo que, pon, es que, ah, es que la putada es que es un tema muy importante. Es que es un tema muy sensible como para poner tu cara así de que, ¿sabes? Eh, Luis Fer, gracias por el Prime. Pero sí creo, la verdad, enterrado vivo en el mar, historia real. Mira, creo que jalaría mejor solo enterrado vivo en el mar. Así, nada más. Y luego tú dibujado como una situación turbia. Pero bueno, eso sería en el caso de que te valga verga, ¿no? Realmente, yo creo que es un muy buen video. Creo que sería mucho más viral de esa forma, pero, pues, también hay que respetar, ¿no? Entonces, no sé, como tú veas. El Fast es el único yucateco que gana en dólares. ¿Perdóname, güey? ¿Discúlpame? Eh, es, sí pienso cambiar la mini. ¡Muchas gracias, latianos! Sí pienso cambiar la mini para poner otra cosita, aunque sea más cartoony. Pero sí tuve en mente eso de que es un tema serio y reciente. Sí, es que ese es el problema. A ver, mira, si te sirve de algo, es un muy buen video. Y ya, mínimo vendiste bien los lateluches. Digo, fastluches. El video se acabó, chaparrito. Pero no te vayas. También puedes ver el video más duro de Hoxie Abiyin. O también te puede interesar el Uriel visitando la Friki Plaza.